Yo toco solo bombón, yo toco solo Yo toco solo bombón, yo toco solo Cuando siento chacarera me le prendo al bombo Y me voy hacia la magia, camino del sonco Yo toco solo bombón, yo toco solo Hoy voy, por algo soy caminante Canto en el tiempo de madrugada Canto en el tiempo de madrugada Andar en la huella, siguiendo a una estrella Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar